El primero de octubre es un día de doble celebración para la Cámara de Diputados. Por un lado, se cumple el aniversario de la aprobación del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas por el Pleno de esta Cámara. Y entra formalmente en vigor la implementación de las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 051 en materia de etiquetado frontal de advertencia a nivel nacional. Un legado significativo que deja esta legislatura para la protección del derecho a la salud, el derecho a la información y la protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¡En hora buena! Gracias. 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 Gracias.